Debido a que avanzaremos con las obras de pavimentación y repavimentación, estará restringido el tránsito en la avenida Hipólito-Origoyen, desde la rotonda del aeropuerto hasta Constitución Fueguina. Como vía alternativa, podés circular por Perón Sur hacia Congreso Nacional. El recorrido de colectivos también se adaptó para continuar con el servicio sin interrupciones. Ushuaia, más linda.